¡Hablos, comores! Con un tema, esto de los primeritos de Impostores de Dorado El primer sencillo para toda la gente En cámara especial para Malú Y su familia que anda por acá divirtiéndose Con todo el cariño del mundo Esto se llama Tuma de Mi Con las manos arriba Y cantando con Impostores Con la gente preciosa esta noche Toma de mí lo que quieras Toma de mí lo que anhelas Toma de mí la fuerza que me quiere aún Y todo mi ser Te entrego a ti Y esa ilusión que guardo aquí En mi pecho dejo de entender Toma lo que quieras En mi vida no hay reservas Para ti, mi amor Para ti, mi amor No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que hay en mi interior No tengo temor Para entregarte el sentimiento Que ha nacido aquí en mi pecho Debes notar que soy sincero Cuando levanto Me ensayamos al cielo Y te digo Que eres todo lo que tengo Mi sol y la luna Que alumbran las noches Eres la sonrisa Que calma mi llanto Y se cierran los ojos Para comprender Que te quiero y te amo Más que a mi existencia Lo único que quiero Es sentir tu presencia Que no te amapaste Yo quiero adorarte Y no quiero perderte No quiero perderme Y no, no Con sentimiento Mil pasones de al agua Toma mi voz Que de nada puede servir Si no canta Para que tú la escuches Y comprendas Que es tu mi canción Mi corazón Te regalo Debes saber Que no es malo Y todo el amor Que cabe dentro de él Es aguardado Pa' ti Toma lo que quieras Ser en mi vida No hay reservas Para ti Mi amor Para ti Mi amor No tengo temor Para entregarte El sentimiento Que hay en mi interior Que ha nacido aquí en mi pecho Debes Notar que soy sincero Cuando levanto mis ojos Al cielo Y te digo Que eres todo lo que tengo Mi sol y la luna Que alumbra las noches Eres la sonrisa Que gana mi llanto Y si tuviera los ojos Podrás comprender Que te quiero y te amo Más que a mi insistencia Lo que quiero es sentir tu presencia Que nunca me partes Yo quiero adorarte Y no quiero perderte No quiero perderte Que tú eres Todo lo que tengo Que nunca me partes Y no quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No, no Quiero que no me partes Y no quiero perderte No quiero perderte ¡Pero ti! ¡Besó! ¡Ajá! ¡Andre! ¡Pero hay gente que usted mató a mí!